Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Hoy vamos a continuar con el resumen parte 2 del volumen 10 y con este video podemos darlo por finalizado. Próximamente arrancaremos con el volumen 11, así que espero nos sigan apoyando a nosotros y a esta sección. Les recordamos que cada volumen abarcará dos partes para poder traerles un resumen más completo y que las imágenes utilizadas corresponden a dicho volumen. Y también recuerden que el volumen 10 formará parte de la cuarta temporada de Overlord a salir próximamente. Y bueno gente, esperemos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten mucho. Mi nombre es Etzio y sin mucho más que agregar, ¡comencemos! En lo más profundo de la teocracia Slain, muy pocas personas tenían permitido el ingreso a este santuario inviolable. El primero era el miembro de más alto rango en la teocracia, el pontífice máximo. Los siguientes eran los cardenales, los poseedores de los nombramientos más altos de las seis sectas devotas a los seis dioses. Cada uno de ellos era un potencial candidato para ser el siguiente pontífice máximo. El cardenal de fuego, Berenice Naguasantini. Era la única mujer del grupo y tenía alrededor de 50 años. Era algo regordeta y su sonrisa maternal transmitía calma en todos los que la vieran. El cardenal de agua, Shinedine Deran Werfi. Él era tan viejo que no se podía adivinar su edad, y su piel era de un color marrón grisáceo. A pesar de su avanzada edad, nadie podía superar su intelecto. El cardenal de viento, Dominic Ireparto. Él se veía como un anciano amable, pero fue miembro de la escritura de luz solar y exterminó a muchos seres heteromórficos durante su época como guerrero sagrado. El cardenal de la tierra, Raymond Zak Roransan. Él era un hombre de mirada perspicaz y el más joven de su actual compañía, y aunque tenía un poco más de 40 años, contaba con una gran y envidiable energía. Es un antiguo miembro de la escritura negra a la que había servido por 15 años. Un héroe que había defendido su nación. El cardenal de la luz, Ivon Hasna Dorakrowa. Sus ojos estrechos y su físico delgado lo hacían verse como una persona siniestra, pero ese definitivamente no era el caso. Todos aquí sabían la razón. Como usuario de magia divina, él se encontraba casi a la cabeza de todos los presentes. El cardenal de la oscuridad, Maximilian Oreyo Raye. Él estaba rodeado de incontables libros apoyados sobre versiones mejoradas del hechizo tabla flotante. Originalmente, había sido un sacerdote de la judicatura, y por esta razón, muchos de los libros levitando a su lado estaban relacionados con la ley. Adicionalmente, estaban los líderes de la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva del gobierno de la teocracia. Y también estaba la cabeza del instituto de investigación, que se encargaba de la investigación mágica. Y adicionalmente, estaba el gran mariscal, el poseedor del nombramiento más alto en la milicia. Estas doce personas conformaban la autoridad ejecutiva de la teocracia Slane. Luego de ingresar a la habitación, tomaron las herramientas de limpieza y comenzaron a limpiar el cuarto con gran esmero. Al finalizar, ninguno se limpió el sudor de su frente. En su lugar, se alinearon frente a las seis estatuas, agacharon sus cabezas y agradecieron a los dioses que los seres humanos como ellos sigan con vida. Luego levantaron sus profundamente agachadas cabezas y usaron el hechizo de primer nivel limpiar para quitar el polvo de sus ropas y el equipo. Luego de limpiarse, tomaron asiento en la mesa redonda junto al pontífice máximo. El organizador de esta reunión era el cardenal de la tierra, Raymond Sack Roransson. El primer tema a debatir era la toma de la ciudad fortaleza de Errantel que pasó a convertirse en el reino hechicero de Ainz o Algon. Ellos estaban al tanto de que el rey hechicero se trataba de un no muerto capaz de usar una magia muy poderosa y que arrasó con facilidad con el ejército real y que también posee un ejército de la muerte. Por tal motivo, también sabían que no podían haber hecho nada en ese entonces si intervenían en la batalla. No obstante, aún no estaban seguros de qué planea hacer el imperio, si serán aliados o no, ya que colaboraron con la fundación de dicha nación. Ellos esperaban el reporte del astróloga de las Mil Millas, quien estuvo observando la batalla. Sin embargo, por un pequeño retraso aún no ha llegado, y todos pensaron que seguramente se encontraba encerrada en su cuarto. Pero momentos más tarde, una vez que tuvieron el informe de lo que ella vio en batalla, quedaron atónitos y con la boca abierta. No podían creer el hecho de que el rey hechicero tenía bajo su control a por lo menos 200 caballeros de la muerte y alrededor de 300 devoradores de almas. Cada uno de ellos poseía el poder de destruir una nación pequeña por sí solos. Por un momento, dudaron de que lo que les informó la astróloga de las Mil Millas podía ser erróneo, o que tal vez Ainz se haya dado cuenta de que alguien estaba observando la batalla y haya utilizado un hechizo para crear una ilusión. Pero eso no era así. Lo que estaban viendo era real. La pregunta que todos se hacen es ¿qué planea ser el rey hechicero con ese tipo de poder militar? ¿Era solo para defender su territorio o para someter a las demás naciones? Eso no podían saberlo aún. Sin embargo, sea cual sea su propósito, deben ocuparse de este asunto. El as bajo la manga de la teocracia Slane era la escritura negra, una unidad de fuerzas especiales compuesta de héroes. Se podría pensar en ellos como en aventureros de rango adamantita, pero había una diferencia crítica entre los dos. Los dioses habían dejado equipos divinos en este mundo, y un aventurero debía embarcarse en una búsqueda épica para obtener siquiera una única pieza. Y cada miembro de la escritura negra poseía múltiples ítems de dichos equipos. Si incluso ellos no podían hacerse cargo de este asunto, podían invocar al ángel de nivel más alto, que seguramente era capaz de derrotar a un caballero de la muerte con facilidad, pero lo que les preocupaba era el número contra el que se debían enfrentar. Raymond, siendo el antiguo tercer escaño de la escritura negra, se rió sarcásticamente afirmando que era completamente imposible tal hazaña. Sin embargo, él y los demás creen que para los divinos no es una tarea difícil. De entre todos ellos, Kinedine era la única que por algún motivo se mostraba inquieta y decide hablar. Según sus deducciones, ella cree que en el informe hay algo que no se dijo y que Raymond lo está ocultando. Para ella, la prueba irrefutable de esto era la astróloga de las mil millas. Siendo una miembro de la escritura negra, parecía estar aterrorizada por algo que no conocen todos aún. Gracias a esto, Raymond felicita a Kinedine por haberlo notado y procede a contarles ese gran detalle. Tanto sus compañeros como muchas otras personas solamente conocen rumores sobre la batalla y que el reino hechicero acabó con el ejército del reino, pero lo que nadie sabe es el número de soldados que componía tal ejército. Solamente saben que el rey hechicero utilizó un hechizo poderoso para vencerlos. Al saber que el número de muertes rondaba los 100.000, quedaron todos completamente helados, pero aún más al saber que el hechizo que utilizó invocaba a esas criaturas horripilantes a costa de ese número enorme de vidas sacrificadas. El propósito de Raymond era contarles los anteriores detalles primero y dejar esto para lo último, ya que no le creerían. Puesto que este hechizo nunca antes visto era muy poderoso, creían que podía ser uno que esté al alcance de los dioses, uno de magia de nivel 11. También creían que esto podía tratarse de la venida de los dioses y que incluso se trataba del mismísimo dios de la muerte Suryana. Pero ellos saben muy bien que fue asesinado por los ocho reyes de la codicia, así que debía ser algo diferente. Por otro lado, la teocracia se encontraba disgustada con el reino, cuyo país es el más grande geográficamente hablando. Ellos pusieron toda su esperanza en el reino con la idea de que entre tanta reproducción de humanos, surgieran personas talentosas y que se convirtieran en héroes. Sin embargo, la paz y la prosperidad provocaron la caída del reino. La producción y exportación de narcóticos hacia el otro país prometedor era preocupante. Claro, estamos hablando del imperio. Por lo tanto, sus planes se habían desviado. Su plan de contingencia era permitir que el imperio devorara al reino y entonces educara a los individuos talentosos en su interior. La razón por la que la teocracia no había conquistado al reino ellos mismos se debía a que entonces serían vecinos del estado del consejo, lo que podría conducir a un peligroso movimiento dentro de su propia gente para destruirlos. Era de conocimiento que el dogma de la teocracia era que fueron elegidos por los dioses y que las demás razas debían ser exterminadas. Por lo tanto, si se convertían en vecinos del estado del consejo, existía la posibilidad de que su filosofía pudiera llevarlos en una dirección peligrosa. Eso sería desastroso, ya que el estado del consejo era muy fuerte. Aunque para ser sinceros, el peligro más grande se debía a uno de sus concejales, el Lord Dragón de Platino, hijo del emperador dragón. Si se enfrentaban a él, corrían el riesgo de ser reducidos a cenizas. Por lo tanto, la teocracia no podía compartir una frontera con el estado del consejo, ni tampoco podían controlar directamente al reino. Incluso si querían gobernar al reino desde las sombras, este era demasiado grande. Dejando a un lado este asunto, el principal debate de la teocracia era el rey hechicero. No estaban del todo seguros de sus acciones y movimientos. Según sus deducciones, todo apuntaba a que él destruyó a la escritura de luz solar, pero no podían comprender qué tipo de conexión tiene con Yaldavoth, Momon y la vampira que la escritura negra había encontrado. Si eran aliados, era algo que ellos no podían descifrar. De todos modos, esa posibilidad la consideraban poco probable, pero de ser cierto, sería algo aterrador. Al mismo tiempo, también se preguntaban si en Errantel la gente había hecho algún tipo de protesta o si el rey hechicero había eliminado a todos sus habitantes. Pero lo que dijo Raymond hizo que todos largaran una expresión de asombro poco común en ellos. Según el reporte que recibió, el reino hechicero es gobernado en paz. Los caballeros de la muerte se ocupan de la seguridad y ayudan a proteger a los necesitados. Por supuesto, ninguno podía creerlo. Nadie podía entender las verdaderas intenciones de Ainz o Algon. El hecho de que esta gente podía soportar caminar al lado de un no muerto se debía a Momon. Mientras él estuviese en el reino hechicero, se sentirían protegidos. Actualmente, la teocracia se encontraba en guerra con los elfos del Gran Bosque del Sur. Originalmente, la teocracia y los elfos tenían una relación de cooperación, pero esa relación se había roto y ahora se encontraban en conflicto con los elfos. Uno de los cardenales propone un alto el fuego con los elfos, pero en palabras de los demás, luego de haber derramado tanta sangre, no podrían pedir tal cosa. Además, ¿cómo podrían dejar de vengarse por esa persona? Acto siguiente, alguien dijo, esa niña. Aunque la trataban como tal, eso era solo en apariencia. El hecho es que ella era mayor que cualquiera en esa habitación. Por el momento, ella sigue cerca, en la misma habitación, esperando la oportunidad de vengar a su madre. En el pasado, ella había sido arrebatada de sus brazos por los antiguos sacerdotes. Ellos podrían mandar a esa chica, pero el Lord Dragón probablemente respondería de igual manera. Y a diferencia del Lord Dragón de la Catástrofe, el poder de los dioses, caída del castillo y del país, no funcionaría con él. En caso de que el Lord Dragón de la Catástrofe apareciera, podrían controlarlo y usarlo a su favor, pero no pueden arriesgarse a tal especulación. Como último recurso, podrían pedir ayuda a los miembros retirados de la escritura negra, recuperar su capacidad de combate y enviarlos como refuerzos hacia el reino dragónico. Tomaría algún tiempo familiarizar nuevamente a estas personas con la sensación del combate real, y también estaban aquellos algo mayores que debido a su edad no podían rendir como lo habían hecho en su juventud. En caso de que alguien de los retirados no acepte la solicitud, no sería tomado como algo malo. De todas maneras, estaba la posibilidad de ofrecerles más dinero. En ese momento, uno de ellos hace una broma diciendo si tan solo nos pagaran algo a nosotros. Tras esto, todos largaron a reír. Quejarse por la falta de salario era un chiste privado para ellos. En la teocracia, dejaban de haber salarios una vez que uno ascendía pasado un cierto rango. Esta era una forma de autopurificación con el objetivo de asegurar que las personas no estuvieran motivadas a subir de rango por la codicia. Por lo tanto, muchos de los que asumían los altos rangos lo hacían para servir a su nación. Por otro lado, Albedo partía hacia el reino en un día despejado y soleado, y Ainz fue al patio de su residencia para despedirse de ella. Había cinco carruajes lujosos aparcados allí. Rodeando estos carruajes estaban los 20 cabaliers de la muerte que Ainz había creado. Habría sido muy fácil simplemente teletransportarse al reino, pero habían escogido no hacerlo. Albedo y su grupo eran los responsables de demostrar el poder del reino hechicero, y parte de eso significaba usar monstruos en lugar de caballos para tirar de los carruajes. Ainz pide a Albedo que sea muy cuidadosa, ya que al no saber aún cómo es que controlaron a Shaltier, no hay que descartar la idea de que intenten hacer lo mismo con ella. Es por eso que Albedo lleva consigo su ítem de clase mundial capaz de protegerla. Ese ítem es el más poderoso contra objetos físicos, pero no es muy útil contra objetivos individuales, siendo este más débil que un ítem especializado de clase divina. Aún así, es bastante fuerte porque nunca se destruirá ni dañará. Era lógico que Ainz sintiera preocupación por Albedo, ya que esta sería su primera salida fuera de Nazarick y del reino hechicero. Es por eso que en ese entonces la bombardeó con una lluvia de preguntas y sugerencias acerca de todas las posibilidades que puede tener al alcance de su mano en caso de ser atacada. Pero luego de darse cuenta de que Albedo lo miraba con una expresión de alegría, él volvió a la normalidad diciendo que con eso bastaba y que confiaba en que ella sabría qué hacer y cómo cuidarse. Pero antes de partir, él quiso preguntarle algo sobre Demiur, pero prefirió no hacerlo. Hace bastante tiempo que no tiene noticias suyas y le gustaría conversar con él en persona sobre la decisión del gremio de aventureros. Ainz le hace una última petición. Sabiendo que Albedo es inmune a las enfermedades, de todos modos le pide que sea muy precavida, ya que puede haber nuevas enfermedades muy peligrosas en el nuevo mundo y podrían afectarle. Fue entonces que Albedo ofreció una sugerencia. Según ella, conoce una medicina preventiva que funciona contra las enfermedades. Esto era todo una sorpresa. Él no esperaba que ella conociera tal medicina, llevándolo a preguntarse si tuvo contacto con Enfiria, pero ese no es el caso. Un beso. Eso fue lo que dijo Albedo, dejando completamente sorprendido a Ainz. Los besos reducen el estrés y consecuentemente, el sistema inmunológico mejora. En otras palabras, si uno recibe un beso, no se enfermará. Por lo tanto, ella le exige un beso antes de partir. Albedo cerró los ojos y frunció los labios. Llegado a este punto, Ainz ya había considerado escapar, pero ella estaba a punto de partir con una diligencia y no podía ignorar sus deseos. Ainz tomó la barbilla de Albedo con una mano y le dio un beso en la mejilla. Él no tenía piel, por lo tanto, tampoco labios, así que lo único que pudo sentir fue algo duro y seco tocando su cara. Luego, Ainz volvió a mirar Albedo y ella tenía una expresión de sorpresa en el rostro. Él le dice que darle un beso en la boca hubiera sido mucho y que con un beso en la mejilla debería bastar. Albedo le dice que no pensaba que lo consideraría y cuando menos lo esperaba, ella comenzó a llorar desconsoladamente. Él realmente no entendía lo que sucedía y no sabía cómo calmarla. Luego de pedirle varias veces que no llore, Ainz tomó a Albedo entre sus brazos y poco a poco ella fue calmándose y se disculpó por haberle mostrado ese lado vergonzoso de ella. Solo había una razón por la que podía haber llorado. Su estómago inexistente comenzó a dolerle luego de percatarse de lo cruel que había sido con ella. Lo había hecho porque el juego iba a terminar pronto y si tan solo no hubiera pensado así, ella no habría llorado de esa manera. Luego de unos momentos, una vez que Albedo se había tranquilizado, se retiró hacia el reino. El emperador de sangre, Shirknip Rumfar-Lorellix, tenía la cabeza aferrada entre sus manos. Había estado así desde hace ya un buen tiempo. En el pasado, había eliminado a todo tipo de nobles, oído sobre traiciones que podrían sacudir al imperio y aprendido del deterioro de las relaciones con los países vecinos. A través de todo esto, este hombre no había caído presa ni del pánico ni de la confusión. Sin embargo, frente a un problema irresoluble, incluso él no podía hacer más que sujetarse la cabeza con amargura. No podía dejar de pensar en el rey hechicero, ni tampoco dejar de maldecirlo. Aunque exista magia que maldice y mata a las personas, él no tenía dicha habilidad. Por su mente cruzaban muchas maneras de deshacerse de él, muchas de ellas totalmente incoherentes. Llegó a un estado tan calamitoso que su hermoso cabello dorado comenzó a caerse. Su primer problema tenía que ver con las bajas entre los caballeros del imperio en la batalla de las planicias Katze. Los caballeros eran guerreros profesionales y entrenar incluso a uno de ellos implicaba un gasto considerable de tiempo y dinero. Purgar a los nobles para obtener fondos para esta causa no era lo correcto. La razón de esto era el segundo problema, es decir, las peticiones que los mismos caballeros imperiales le habían enviado a Shirknip en donde expresaban sus deseos de evitar la guerra con el reino hechicero. Era sabido que enfrentarse al reino hechicero no tenía sentido, por lo tanto, la petición del cuerpo de caballeros había sido presentada porque perdieron la fe en el emperador. Antes de la batalla de las planicias Katze, le había propuesto al rey hechicero que utilice su hechizo más fuerte y el cuerpo de caballeros sabía esto, por lo que echaron la culpa enteramente a él. Si hubiera sabido que existía magia como esa, jamás habría dicho tal cosa. Simplemente quería verificar qué tan fuerte era el enemigo. Originalmente deberían agradecerle porque gracias a esto pueden saber el poderío del rey hechicero y que ese poder podría haberlo usado contra una ciudad entera. Sin embargo, el cuerpo de caballeros no piensa así. Debido a que Shirknip es un magnífico emperador, creían que había pedido el uso de ese hechizo sabiendo muy bien lo que sucedería. Por lo tanto, todos sospechan de él. Por supuesto, no podía permitirse seguir en ese estado y debía encontrar una solución por su propia cuenta. Abrió un cajón, sacó una botella y bebió. Pero antes, utilizó un anillo mágico de plata, el cual sirve para detectar venenos, dar resistencia a ellos y curar heridas una vez al día. En ese instante, alguien golpeó su puerta. Era un escriba anunciando que los comerciantes de aquella nación habían respondido y que llegarían pronto con una muy buena calidad de bienes. Shirknip sonrió ante estas noticias, las mejores que había recibido desde hace semanas. La nación en cuestión era la teocracia Slane, y naturalmente, el comerciante en cuestión era un emisario de ellos. Debido a las sospechas de que lo están espiando para obtener información, todas las políticas relacionadas a los asuntos importantes requerían sus propias palabras en código. Ellos llegarían tan solo en unos días, y normalmente los habría recibido abiertamente, pero en este momento no era algo debido. Por lo tanto, deberían encontrarse en un lugar donde no se levanten sospechas. En ese entonces, muy nervioso, el escriba propone al emperador que lo mejor era reforzar los lazos de su alianza con el reino hechicero y cumplir con todas sus solicitudes. Aunque el escriba sabía que esto sonaba a un acto de traición, era lo más sensato en estos momentos. Y para su sorpresa, Shirknip aceptó esta solicitud de su parte. De todas formas, no estaba de más confiar en la teocracia, quienes poseían magias capaces de derrotar a los no muertos, aunque las chances de victoria sean casi inexistentes. Por otro lado, Shirknip tenía otro problema que resolver. Necesitaba de la magia curativa de los sacerdotes para tratar los malestares que tiene en su cuerpo a causa del gran estrés que padece. Pero ese no es el problema principal. Los templos lo son. Para los sacerdotes, la creación de un país vecino gobernado por un poderoso ser no muerto era algo sobre lo que sentían mucha cautela. Y aunque ellos pidieron en reiteradas ocasiones reunirse con el emperador, él rechazó siempre estas solicitudes. Esto se debía a la poca habilidad que tenían para mantener lejos a los espías. Y también, porque si él les contaba todo lo que sabía, ellos podrían declararle la guerra al rey hechicero, y eso sería el fin del imperio. En pocas palabras, él temía que una vez que hiciera contacto con los templos, el rey hechicero asumiría que el imperio le era hostil. Su única esperanza era esperar a que la teocracia tome contacto con los templos e intenten persuadirlos. No obstante, aún debía encontrar un lugar seguro para llevar a cabo esta reunión en secreto. En ese entonces, recuerda que en los próximos días se llevará a cabo un evento en el Coliseo, y que por más que tenga que hacerse un chequeo, no dejaría pasar tal evento. En realidad, lo que él estaba diciéndole al escriba, era que ese es el lugar perfecto para el encuentro. En el Coliseo suelen contratar sacerdotes, por lo que disfrazar a los enviados de la teocracia como tales, parecía un buen plan. Con esto, las charlas encubiertas con códigos para que ningún posible espía descubra sus planes habían finalizado. Incluso si el rey hechicero poseía unos niveles diabólicos de inteligencia, no podría trazar ningún plan si no tenía ninguna información con la que trabajar. Dos semanas después, Yerknip, a bordo de un carruaje, partió hacia el Coliseo. No estaba llevando a ninguno de los guardias reales consigo para evitar llamar la atención. Pero dos de los cuatro caballeros del imperio, Relámpago y Vendaval Feroz, se encontraban en el vehículo como los guardias del emperador. A él le hubiera gustado usar a todos estos sobresalientes guerreros para protegerse. Sin embargo, Explosión Severa no era confiable, así que la había dejado atrás con el pretexto de proteger la capital imperial, cuando en realidad lo hizo porque por su comportamiento era notorio que ella deseaba pasarse al reino hechicero. Por lo tanto, no dejaría que obtenga ninguna información importante. Sentado frente al emperador, se encontraba Relámpago Vashido, quien pasa a repasar nuevamente el plan. Una vez lleguen al Coliseo, se encontrarían con un grupo de aventureros de rango adamantita llamados Pájaro de Hilo Plateado, a quienes habían contratado como su seguridad para hoy, aunque su objetivo principal era buscar a cualquier espía del reino hechicero. Sin embargo, no dejaban de ser humanos y no podían ir más allá del límite de la fuerza del hombre, o al menos, eso intentó explicarle Vendaval Feroz Nimble. Shirknip sabía esto y el estómago se le retorcía nuevamente del dolor. De todas las ideas que se le pueden ocurrir para enfrentarlo, solo la rendición era la opción más viable. Pero no podía hacer eso así sin más. Es por ese motivo que debe confiar en que la teocracia sabrá qué hacer con sus conocimientos. Una vez que llegaron al Coliseo, se dirigieron por la entrada a los cuartos VIP y allí se encontraron con los cinco aventureros de Pájaro de Hilo Plateado. Había varios cuartos VIP en el Coliseo. Uno estaba reservado para los inversores del Coliseo. Otro estaba reservado para los nobles de alto rango. Y luego había uno reservado para el emperador, haciendo un total de tres. En ese momento, se estaban dirigiendo al cuarto que había sido reservado para el emperador durante generaciones. Uno de los aventureros se adelanta para inspeccionar el cuarto y asegurarse de que sea seguro. Luego de unos momentos, volvió a salir afirmando que su majestad y los demás podían ingresar tranquilamente. Una gran ventana abierta a un lado del cuarto daba hacia el Coliseo, permitiendo una vista paranámica de todo el lugar que estaba repleto de gente emocionada a más no poder. La razón de que el Coliseo estuviese lleno era porque se había programado una aparición del Lord Marcial, el rey del Coliseo, quien era abrumadoramente poderoso. No había nadie con quien pudiera luchar en serio, por lo tanto, hacía mucho tiempo que no hacía una presentación. Mientras tanto, los miembros del grupo Pájaro de Hilo Plateado inspeccionaban el lugar en busca de ítems que puedan ser utilizados para espiar, y al mismo tiempo, reforzaron la seguridad con una barrera mágica que debería bloquear los hechizos de adivinación. Una vez que finalizaron, Shirknip solicitó que esperen afuera de la habitación, ya que no era conveniente que ellos escuchen todo lo que tenían que conversar. Sin embargo, para ellos no era apropiado, ya que no podrían protegerlo. De todos modos, aceptaron la orden del emperador, ya que al menos él estará con los dos caballeros del imperio. Acto siguiente, procedieron a romper la cerradura de la puerta en caso de una emergencia y poder ingresar sin problemas. Luego de eso, se retiraron de la habitación. Gritos de aliento resonaron desde abajo en el Coliseo. El siguiente encuentro había comenzado. El encuentro previo al encuentro del Lord Marcial era aparentemente entre aventureros y monstruos. Los encuentros en los que luchaban aventureros eran muy populares con la audiencia, porque había más probabilidades de que pudieran ver cosas llamativas mezcladas con explosiones mágicas y similares. Unos minutos más tarde, uno de los miembros de Pájaro de Hilo Plateado golpeó la puerta para anunciar la llegada de los invitados. Acto siguiente, le permitió a Jerknik ver sus caras. Se trataba del sumo sacerdote del dios del fuego, el sumo sacerdote del dios del viento, y también otras cuatro personas que no había visto antes. Estos llevaban capuchas de colores oscuros que evitaban que pudiera verles toda la cara, y eso generaba dudas y desconfianza en este aventurero. Ya que esta era la primera vez que se reunían, no había ninguna garantía de que en realidad fueran los emisarios de la teocracia. Sin embargo, ya que los sumos sacerdotes estaban allí también, las cosas no podrían progresar si no les creía. Por lo tanto, luego de que Jerknik confirme que ellos eran a quienes esperaba, permitieron que ingresen al cuarto. Jerknik no dijo nada sobre este comportamiento poco cortés. Ellos probablemente eran tan cautelosos como lo era él, y el objetivo de su mutua cautela era el rey hechicero. Una vez dentro, y luego de las disculpas de Jerknik por las medidas de seguridad, el emisario de la teocracia sacó un documento y se lo dio al emperador. Este incluía algunas preguntas, tales como por qué le había pedido al rey hechicero que usara su hechizo más poderoso, y también cuál era su posición en el asunto. Él se disponía a escribir sus respuestas justo cuando una ronda de gritos dio inicio. Al parecer, el encuentro estaba por comenzar. Era en el evento principal cuando la emoción de la audiencia llegaba a su punto máximo, y así, el ruido se intensificó. Esto haría que sea muy difícil de escuchar a escondidas, lo cual era la razón por la que había escogido este momento y lugar. El presentador del combate, usando un ítem que amplificaba su voz, anunció el inminente comienzo de la pelea. Pero antes, hace público la presencia del emperador en el coliseo, haciendo que todos lo aclamen. Su popularidad no había disminuido en lo más mínimo. Posteriormente a su presentación, y justo cuando estaba por comenzar a escribir la respuesta a la primera pregunta, el presentador iba a anunciar al retador que peleará contra Lord Marcial, el guerrero más fuerte del imperio. El retador era ni más ni menos que el rey hechicero Ainz o Algon. Shirknip dio un grito de sorpresa al oír esto, pero el resto del cuarto estaba sumido en un silencio mortal. Era imposible que el líder de un país apareciera en un encuentro de gladiadores en otro país. Sin mencionar además, que el ingreso de dicho ser al imperio debería haberse notificado de inmediato, lo que lo hacía sospechar de que ingresó secretamente. Acto siguiente, al mirar a los emisarios de la teocracia, ellos lo observaban con ojos penetrantes. Por supuesto, creían que esto era parte de una trampa ideada por Shirknip. Ellos estaban en lo cierto en sospechar, pero él intentó explicarles que no era así, sino que más bien se trataba de una conspiración de Ainz, llevándolo a pensar que de alguna manera él obtuvo la información de esta reunión a través de la magia, o que quizá hubo una fuga de información. Sea cual sea el caso, los emisarios de la teocracia no creen ninguna palabra de sus explicaciones y deciden retirarse. Sin embargo, en ese preciso momento, Ainz apareció flotando frente al cuarto VIP, saludando a Shirknip, dejándolo completamente paralizado. Momentos después, Ainz dirigió su mirada hacia los emisarios preguntando si eran amigos de su majestad, pero Shirknip estaba tan perplejo que se veía pálido. Ainz insistió en que sus compañeros se presenten, pero estos se retiraron elegantemente con una excusa improvisada, y luego el rey hechicero descendió a la arena para retomar el encuentro. El rey hechicero había asestado un golpe magnífico en el momento en el que sería más efectivo. Un golpe tal, que podría paralizar por completo al imperio. Con esto, le decía al emperador que no había otra opción más que traicionar a la humanidad. A consecuencia de estos hechos, la teocracia decide no reunirse nuevamente con el emperador, así sea o no verdad que él los traicionó. Ya que si no era una traición, entonces el manejo de información que poseía era muy mediocre. Luego de informar esto, los emisarios de la teocracia se dispusieron a partir seguidos de los sacerdotes. Ahora que los otros pensaban que él había traicionado a la humanidad para trabajar con los no muertos, no había nada que pudiera ofrecerle a la otra parte. Todo lo que podía hacer era contar su versión de los hechos. De todas formas, el emperador intenta una vez más convencer a los sumos sacerdotes de que al menos se vuelvan a reunir, y que por favor observen la pelea para así obtener alguna información útil que pueda derrotar a Ainz. Justo en ese momento, se oyeron grandes ovaciones y Shirknip oró para que el Lord Marcial gane este combate. Ainz, junto al líder del gremio de aventureros, se encontraban en un carruaje observando la capital imperial Argüintar a través de una pequeña ventana. Cuando Ainzac notó que estaban en dicha ciudad, no recordó haber pasado por ningún punto de control, por lo tanto, dedujo correctamente que habían ingresado de manera ilegal, en este caso, con el hechizo portal. Eso quería decir que Shirknip no estaba al tanto de la presencia de Ainz en el imperio. Ya que el emperador también ingresó al reino hechicero de manera ilegal, a Ainz no le preocupaba lo que él podría llegar a pensar. Había dos razones para haber cruzado clandestinamente la frontera. Si Shirknip supiera sobre esto, probablemente prepararía una recepción excepcional, y eso sería muy malo ya que Ainz desconocía las costumbres de la sociedad noble y tenía que evitar esto a cualquier costo. La otra razón era porque quería convencer al líder del gremio que lo ayudara en sus planes. El objetivo de Ainz al venir aquí era reclutar aventureros ahora que el gremio forma parte del reino como una organización nacional. Pero para poder llevar a cabo sus planes, necesitaba guerreros y de la esencial ayuda de Ainz para poder persuadirlos. Pero si se lo hubiese dicho antes de partir, él probablemente no habría aceptado, y es por eso que lo llevó con él sin revelarle sus planes. Está claro que una vez que le reveló sus intenciones, él no estuvo muy de acuerdo. Teniendo en cuenta que en la guerra mató a muchos soldados del imperio, sería muy difícil reclutarlos. Es por eso que Ainz quiere saber qué propuesta les hará a los aventureros para que acepten unirse. Ya que Ainz no tiene del todo definido cómo lo hará, decide dejarle gran parte de la responsabilidad de ello al líder del gremio. Fue en ese entonces que Ainz tuvo una idea. Reclutar a aventureros veteranos no sería nada sencillo, incluso es casi imposible. Pero reclutar aventureros recién iniciados o gente que quiera convertirse en uno sería mucho más fácil. Los fuertes siempre han sido admirados, por lo tanto, Ainz propone al rey hechicero que demuestre su poder. Pero no como gobernante de un reino enviando a su aventurero más poderoso como lo es Momon, sino demostrar sus propios poderes en una arena. El carruaje se detuvo en un patio espacioso ante una casa enorme. Esta era la casa de una especie de promotor de peleas, uno de los más poderosos del imperio. Ainz conocía a este hombre ya que en el pasado cazaba no muertos para él. Los utilizaba para las batallas en la arena, ya que tales seres no necesitan ser alimentados y por lo tanto no generan gastos. Él se disculpa con Ainz por si se siente ofendido por haber cazado a su gente, pero él le dice que no hay ningún problema, ya que no considera a todos los no muertos como los suyos, ya que hay muchas especies de ellos. Y además, le explica al líder del gremio que él se trata de un Overlord. En Yggdrasil había muchos tipos de monstruos en la familia de los Overlord. El sabio Overlord, hábil con la magia. El maestro Cronos Overlord, que podía usar habilidades relacionadas al tiempo. El general Overlord, que se especializaba en controlar ejércitos de no muertos, entre otros. Incluso, el más débil de ellos era por lo menos de nivel 80. Debido a la reacción de Ainzak, parece que jamás había escuchado hablar de una especie como esta. Por lo tanto, es probable que no haya nadie de su especie en este mundo más que él. Es por eso que necesita también a los aventureros para que exploren lugares recónditos en busca de más de su especie. Momentos después, Ainzak fue a hablar con su contacto para proponer una reunión. Pero al no ser posible concretarla en el mismo día, ya que el promotor tenía otros asuntos, le pregunta a Ainz si es correcto forzar la reunión en lugar de posponerla para el día siguiente. Pero él se niega ya que no sería apropiado. El hecho de haber conseguido una reunión para el día siguiente ya era un buen logro, y esta buena actitud de su majestad hizo conmover a Ainzak. Una vez arreglada la cita, Ainz utilizó el hechizo de teletransportación mayor para enviar a Ainzak hacia Errantel. Acto seguido, Ainz se comunica con Fluder usando mensaje. Fluder había pedido que Ainz le enseñe todo lo que sabe sobre magia. Sin embargo, el poder de Ainz no provenía del estudio de la magia. Por lo tanto, él había estado atrasando este asunto por no saber cómo explicarle ciertas cosas. Antes de teletransportarse al cuarto de Fluder, Ainz decidió verificar el lugar de destino con un hechizo de adivinación, ya que el anciano no utilizó ninguna medida de este tipo al no ser capaz de lanzar hechizos de esa medida. A continuación, Fluder pasó a comentarle sobre los asuntos que Ainz le ordenó que se encargue, como por ejemplo, la información que tenía el imperio sobre otros países. Pero el problema era que Fluder se estaba quedando sin acceso a determinadas cosas, y eso era señal de que Shirknip ya sabía sobre su traición. Consecuentemente, su seguridad estaba en peligro, y es por eso que Ainz le propone que vaya con él. Pero antes de eso, Ainz entrega a Fluder un libro antiguo como recompensa. El libro en sí mismo es el libro de los muertos. Sin embargo, había un problema, y era que el libro estaba escrito en japonés, por lo tanto, Fluder no podía leerlo. Acto siguiente, Ainz le entregó solo por unos momentos unos anteojos especiales para poder leerlo. El anciano quedó estupefacto sobre la información que maneja este libro, y también muy extasiado, ya que era el tipo de conocimiento que siempre buscó. Pero como parte de su entrenamiento, no tendría a su disposición esos anteojos, sino que deberá traducir dicho libro por sus propios medios. Volviendo al asunto de su traición, Ainz desea saber cuándo puede partir para estar bajo su protección, y al responder que puede hacerlo cuando lo ordene, ya que no tiene ningún lazo con este país, hizo que Ainz le restara muchos puntos de confianza, puesto que podría hacer lo mismo con él en el futuro. Pero por el momento, Ainz desea que participe en la investigación mágica del reino hechicero. Tenía que incrementar su poder tanto como fuera posible, ya que no conocía el rostro del verdadero enemigo, el cual poseía un poderoso ítem de clase mundial. Por el mismo motivo, Ainz debía proteger al imperio, aunque Demiurck piense que se trata de un enemigo potencial. Es por eso que debe hacerlo bajo términos amistosos y no a la fuerza para no manchar la imagen del reino hechicero. Sin embargo, es muy probable que sus enemigos pongan sus miras sobre ellos. En el peor de los casos, podrían usar Iashub-Nigurat en la capital imperial, y todos pensarían que fue él, generando un gran conflicto o una guerra. Por eso mismo, Ainz pensó en utilizar a Fluder para que difunda la mentira de que ese hechizo era uno que no podía volver a usar, pero dada su situación, ya no era posible. Por lo tanto, Fluder se quedará más tiempo en el imperio para encontrar una manera de que Ainz los gobierne sin necesidad de usar la fuerza. Pero antes de retirarse, Ainz desea saber todo sobre el Lord Marcial. Al día siguiente, Ainz y el líder del gremio de aventureros se dirigieron hacia la reunión que tenían prevista a las 10 de la mañana. Una vez allí, fueron recibidos por un mayordomo y un hombre conejo, que a pesar de que Ainzac no había revelado la identidad de quien lo acompañaba y que además Ainz llevaba puesta su máscara, ellos sabían que se trataba del rey hechicero. Aunque Ainzac se sorprendió por esto, Ainz no le dio mucha importancia. Al ingresar al establecimiento, Ainz se encontró con una galería repleta de armas y armaduras. Algunas en muy buen estado y otras con signos de haber sido usadas en batalla. Sentado en un sofá, estaba el dueño del lugar, quien no tardó en acercarse a su majestad. De entre todas las cosas, había una espada que llamó mucho la atención de Ainz. Esta espada tenía runas inscritas, lo que significaba que en este mundo hubo alguien del mundo de Satoru Suzuki que conocía de dichos símbolos. Al preguntar quién fue el fabricante, el hombre le informó que fue forjada por un herrero rúnico del reino de los enanos en la cordillera montañosa de Aselician y que aproximadamente tiene 150 años de antigüedad. La hoja puede acumular electricidad y la marca del hacedor está en la empuñadura. Stone en él, un famoso taller de enanos. Esta era una información muy valiosa que tendrá que investigar en otro momento. Al dejarse llevar a ambos por la emoción del momento con estos objetos, ninguno se había presentado. El nombre de este hombre es Osk, quien además es un mercader. Ainzac aprovechó el momento para preguntar cómo es que supo que el rey hechicero lo acompañaba. Al saber que el líder del gremio de aventureros iba a asistir a esta cita con alguien más importante que él mismo, dedujo que se trataba de su majestad. Luego siguieron conversando sobre las valiosas pertenencias que poseía Osk. Y este, al saber que la raza de los no muertos es una que, por así decirlo, tiene una vida longeva, le pregunta a Ainz si tiene algún arma antigua en su poder. Por supuesto, él solamente quería negociar con su majestad. En efecto, Ainz poseía dichos objetos, pero en lugar de negociar con él, ya que no era debido, sacó una espada corta de su inventario, la cual estaba envuelta en un efecto de niebla ondulante. La hoja azul y débilmente traslúcida estaba hecha de metal de cristal y contenía poco mana. Sin embargo, su habilidad en general la clasificaba como un ítem de clase alta, y ciertamente, era más poderosa que los ítems mágicos comunes en este mundo. Ainz miró al líder del gremio y le ofreció esta espada como recompensa por su arduo trabajo. En un principio no podía aceptarla, pero luego de hacerlo, prometió seguir apoyando al rey hechicero con todo el esfuerzo que tenga a su alcance. Dejando de lado esto, ahora debían pasar al verdadero asunto por el cual se reunieron. Ainz decide ir al grano y le informa que lo que quiere es un encuentro con el Lord Marcial en la arena. Por supuesto, él se rió a carcajadas al oír esto, ya que pensó que el duelo era para otra persona. Teniendo en cuenta lo poderoso que es el Lord Marcial, no había nadie que le ganara. Pero cuando Ainz le comunicó que el retador sería él, la expresión de Osk cambió por completo. No solo porque es un poderoso no muerto, sino también porque es el gobernante de un país y de ser derrotado podrían hacer un conflicto entre ambas naciones. Sin embargo, Ainz asegura que en caso de que eso pase, no habrá ningún problema. De todas formas, Osk, para asegurarse de que los ojos del imperio no caigan sobre él en caso de que le pase algo al rey hechicero, pide que Ainz le dé una garantía. Sin problema alguno, Ainz aceptó que se la daría al día siguiente. Pero antes de arreglar el encuentro, Osk pregunta si los rumores de que utilizó un solo hechizo para matar a miles de personas era cierto. Al mismo tiempo que Ainz afirmó sin remordimientos que utilizó tal método, prometió que no lo usaría en la arena ya que sería devastador. Además, aprovechando el momento, le mintió sobre el asunto de que es un hechizo que solamente puede usar cada 10 años. Y aunque podía sonar a que estaba revelando una de sus cartas del triunfo, eso no significaba que no tenía otros hechizos poderosos bajo su manga. Todo este asunto de preguntarle sobre ese hechizo poderoso, simplemente se debía a que Osk quería medir la distancia de poder entre el Lord Marcial y su retador. En el momento en que estaban finalizando los arreglos del combate, Osk le hace una última propuesta. La cual es que no utilice magia durante el combate, debido a que si de uno de los dos lados había demasiada diferencia, la pelea sería muy aburrida. Por supuesto, Ainzak, totalmente exaltado, rechazó esta propuesta, pero Ainz juró bajo su propio nombre que no usará ningún tipo de magia. Si la información que Ainz tenía sobre el Lord Marcial era correcta, no debería haber problemas en hacerlo. Por último, Osk creía que era oportuno que quede en secreto la identidad del retador, y fue en ese momento que se percató de que no hubo ningún anuncio de parte del imperio para celebrar la visita del rey hechicero. Por lo tanto, Ainz no tuvo más remedio que decirle la verdad de que había ingresado sin que el emperador lo sepa. Al rey hechicero no le afectaba si los demás sabían que él sería el retador, pero tampoco le pareció mal dejar en secreto ese detalle. Una vez que estaba todo acordado, solamente restaba hacer algunos arreglos más. Finalmente, el día del encuentro con el rey hechicero había llegado. Osk se encontraba junto al Lord Marcial en los momentos previos, asegurándose de que éste se encuentre bien y confiado mientras se colocaba su armadura e ítems mágicos de combate. El Lord Marcial era un monstruo conocido como un troll, pero había una gran diferencia que lo separaba de ellos. Él era un troll que se había adaptado para pelear y que se había especializado en batalla. Era un individuo excepcional incluso entre las diversas especies de trolls, y era conocido como un troll de guerra. Era cierto que había muchas personas que podían derrotarlo en términos puramente de niveles de guerrero. La mayoría de aventureros de rango de plata podrían hacerlo. Sin embargo, la razón por la que el Lord Marcial había derrotado a tanta gente era muy simple. Se debía que los cuerpos de los trolls de guerra eran muy superiores a los de los humanos, ya sea en fuerza o en resistencia, o por el enorme rango de ataque que sus inmensos cuerpos le concedían. Adicionalmente, estaban las habilidades raciales que él poseía y que los humanos no. Una de ellas era su piel. Vestir un traje de armadura sobre esa gruesa piel que tenía era suficiente para provocar que la mayoría de los ataques dirigidos hacia él simplemente rebotaran. Osc había contratado aventureros de rango adamantita para reunir los componentes de esa armadura, y luego había hecho que la obra maestra resultante fuera imbuida de magia. En ese entonces, había gastado alrededor del 20% de su fortuna en ese proyecto en particular. El garrote que llevaba también estaba hecho de una aleación mágica y había sido creado de manera similar. Una vez que el Lord Marcial terminó de colocarse su equipo, comenzaron a caminar hacia la arena, pero justo a mitad de camino, él se detuvo, siendo esto una acción muy rara en él. El Lord Marcial miró a Osc y le dio las gracias. Su cuerpo estaba temblando, y Osc pensó que era la emoción de un guerrero antes de la batalla, pero no era el caso. La emoción de guerrero del Lord Marcial fue disminuyendo con el paso del tiempo al no tener oponentes dignos, convirtiéndose esto de emoción a frustración. Pero ahora que iba a enfrentarse al rey hechicero, sus instintos le decían que debía salir corriendo. Él nunca fue un guerrero meticuloso que estudiaba a su enemigo para derrotarlo. Simplemente confiaba en sus habilidades y fuerza racial, pero ahora estaba a punto de enfrentarse a un ser no muerto con capacidades muy altas. Y es por esto que él le dio las gracias. Por fin tendrá un oponente digno y cree que en todos estos años cumplió por completo el acuerdo que hizo con Osc. Ellos habían conocido 10 años atrás. Había un rumor en las calles acerca de un monstruo en las afueras del imperio. Ese monstruo era muy irracional y no mataría a su oponente si éste soltaba sus armas. Osc estaba muy interesado y apresuradamente se dirigió al imperio para conocer a tan extraño monstruo, porque había oído que Fluder estaba en camino para destruir al monstruo. Al principio, lógicamente, había tenido miedo. Después de todo, los humanos que lo habían encontrado habían sobrevivido solo por casualidad. Sin embargo, el Lord Marcial le dio un vistazo a Osc y resopló con desinterés preparándose para marcharse. Fue en ese entonces que le preguntó el motivo de sus acciones y su respuesta fue simple y contundente. Solamente quería volverse más fuerte. El sueño de Osc era crear un luchador fuerte, el guerrero definitivo, y finalmente lo había encontrado. Volviendo al presente, la actitud del Lord Marcial había cambiado por completo cuando Osc le informó que el rey hechicero había aceptado luchar sin usar magia. Eso fue más que suficiente para que se sienta mucho más confiado en obtener la victoria y se dirigieron hacia la arena. Mientras tanto, Ainz también se encontraba en plenos preparativos. Ainzac seguía preocupado por la decisión de no usar magia, pero Ainz estaba seguro de vencer incluso usando sus dotes de guerrero. Para estos momentos, con la experiencia acumulada que tenía Nictrasil antes de partir al nuevo mundo, más la gente que mató en las planicias Katze, debería tener suficiente para subir de nivel, pero eso no ocurrió. Por lo tanto, no puede volverse más fuerte. Esa batalla había despertado el deseo en Ainz de querer mejorar su habilidad de combate. En este momento, Ainz confiaba que tanto sus características básicas, habilidades e incluso tácticas eran equivalentes a un guerrero de nivel 33. En ese momento, Ainz se percata de que Shirknip se encontraba allí, por lo que su ingreso ilegal al imperio será descubierto. Lo mejor sería saludarlo cortésmente. Dicho esto, una vez que fueron avisados de que estaba todo listo, Ainz avanzó lentamente, ingresó a la arena, y luego de saludar al emperador, regresó a su lugar. Como un lanzador de magia puro, la selección de armas de Ainz era muy limitada. Mayormente, bastones, dagas y cosas similares. Esta vez, había escogido un bastón usado para ataques físicos, y era un arma que había creado como prototipo Nictrasil. En el momento que anuncian la entrada del Lord Marcial, y a diferencia de cómo recibieron a Ainz, el público estalló en gritos. Ainz podía oír la voz de Shirknip desde el cuarto VIP, gritando como si fuera a romperse la garganta. Momentos después, el Lord Marcial ingresó a la arena, y la gente gritó aún más fuerte que antes. Si Ainz quería algo de esa ovación, deberá ganársela con su propia fuerza. Una vez que el troll se paró frente a él, le dijo su verdadero nombre, el cual es Goggin. En respuesta, Ainz pronuncia su largo nombre, esperando que se burle de él por esto, pero no lo hizo. Simplemente respondió que espera una lucha en donde ambos usen todas sus fuerzas. Este troll, que es una excepción dentro de su especie, conoció a muchos guerreros desde que está en este país, y comprende que los humanos toman nombres largos, por lo que burlarse de eso le parece totalmente innecesario, y a la vez se sorprende por el hecho de que Ainz conozca ese detalle de su especie. El rey hechicero inmediatamente simpatizó con él y no demoró en dar su próximo movimiento, proponiéndole ir con él si es que le ganaba. El Lord Marcial aceptó la propuesta, pero si ganaba él, quería a Ainz como recompensa para comérselo y así incrementar su poder. Dicho esto, tenían un acuerdo y se dieron la mano antes de comenzar a luchar. Ainz se encogió de hombros y levantó su bastón como si fuera una espada de dos manos. El Lord Marcial también levantó su garrote gigantesco y luego sonó la campana. En ese instante, Ainz fue engullido por una enorme sombra negra. Era la sombra de su garrote. Ainz pensó en bloquearlo, pero se arrepintió de inmediato al no conocer del todo a su enemigo. Lo mejor era esquivarlo. El garrote se estrelló contra el suelo, liberando un impacto estruendoso. Luego de que se disipara el polvo, la sombra del Lord Marcial, garrote en mano, apareció de su interior. Ainz podía oír los gritos de Shirknip que se encontraba muy entusiasmado con el encuentro. Este era un lado de él que no conocía, lo que hizo que su opinión sobre el emperador aumente. Realmente, sentía que podía tener una buena relación con él. Luego, Ainz regresó su atención al Lord Marcial, quien había tomado una postura defensiva muy eficaz, la cual no sabía cómo penetrar. El Lord Marcial, con el ataque que lanzó, pudo darse cuenta de que tiene que ser precavido, ya que no era un simple movimiento. Acto siguiente, Ainz agitó salvajemente su bastón contra la punta del garrote, y este mismo golpeó pesadamente contra el suelo. Ainz le envió una orden mental a su bastón, y de éste brotaron llamas. Su intención no era dañarlo con tan insignificantes llamas, sino llamar su atención. Ainz tocó la armadura del Lord Marcial con su mano izquierda vacía, y en ese momento, el Lord Marcial se estremeció como si hubiera sido electrocutado, provocando que blandiera su garrote sin pensar, golpeando a Ainz y haciéndolo volar varios metros. A pesar de que Ainz había quedado en desventaja, el Lord Marcial no continuó con su ataque. El troll había quedado agachado en el piso, totalmente confundido. Incluso llegó a pensar que Ainz usó veneno en él. Tras esto, Ainz le explica que su toque puede infundir energía negativa en el cuerpo de un oponente, aunque la regeneración de un troll debería de poder curar eso. Sin embargo, también puede infligir daño físico con el tacto, haciendo que la fuerza y la destreza de su oponente se reduzcan. También le explica que mientras más veces lo toque, más se reducirán sus habilidades, aunque esto era mentira. Esta habilidad tiene un límite, pero no hay forma de que él lo sepa. A partir de aquí, Ainz utilizó esto a su favor, ya que en cada ataque, el troll mantenía la distancia. Incluso si éste tuviese alguna habilidad especial que se estaba guardando para el momento indicado, y que él sea mejor como guerrero, había algo que los diferenciaba abismalmente, y eso era la cantidad de HP. Si ambas partes dejaban de lado a la defensa y se enfrentaban mano a mano, Ainz emergería victorioso. Sin embargo, el problema residía en las marciales, aquellos ataques sobre los que Ainz no sabía. Para este combate, Ainz también se limitó a utilizar ítems mágicos que alguien del nivel de su oponente podría usar. De lo contrario, hubiera ganado con mucha facilidad. Era el momento de utilizar su nueva adquisición, unos estiletes que Momon le había prestado. Rápidamente sale corriendo hacia él. El garrote del Lord Marcial fue blandido hacia Ainz, pero con muy poca fuerza. Activó su habilidad y los movimientos del Lord Marcial se detuvieron por un instante. Ainz cerró la distancia entre los dos y atacó con el estilete, apuntando hacia el hombro. Este ataque con toda su fuerza, reforzado por la velocidad a la que corría, salió disparado como una flecha. El estilete atravesó la armadura y la piel del Lord Marcial, penetrando su cuerpo. Sin embargo, en ese momento, el Lord Marcial activó sus habilidades marciales, reforzamiento de piel y reforzamiento de piel mayor, haciendo que el estilete salga de su cuerpo y rápidamente golpea a Ainz con su garrote, esta vez con mayor fuerza. Con su habilidad regenerativa, esa herida se curaría en segundos. Se podría decir que tenía la victoria al alcance de la mano. Sin embargo, en ese momento, Ainz pronuncia la palabra activar, y el Lord Marcial comenzó a grugir de dolor. Fluder había imbuido una bola de fuego en el arma, y Ainz la liberó en el lugar en donde había apuñalado al Lord Marcial, quemando su cuerpo desde adentro. Pensó en clavar su otro estilete en el hombro contrario, pero no fue lo suficientemente fuerte y la armadura lo repelió. Una vez más, intenta atacar a Ainz con su garrote, pero este lo esquiva con facilidad. El Lord Marcial no podía dejar de sostener su hombro y su brazo estaba caído. Este era el fin y la hora de su muerte. Ainz saca otro estilete, el cual estaba imbuido de un hechizo elemental de ácido. De todos modos, Ainz le da la chance de rendirse, pero claramente el Lord Marcial no acepta esta solicitud y prefiere pelear hasta la muerte. Una vez más, el troll sale disparado, decidido a atacar, y aunque era veloz no estaba equilibrado, seguramente por el daño en su hombro. Sin embargo, el Lord Marcial hace uso de sus artes marciales una vez más, y esta vez es para atacar. Ainz no pudo percatarse de algunos de sus movimientos, y fue golpeado con mucha fuerza, y cuando menos lo esperaba, estaba en el suelo. Aunque rápidamente, vuelve a reincorporarse y gira por el suelo esquivando su garrote. Una vez más es atacado y bloquea el golpe con su estilete, y es mandado a volar varios metros. Por su confianza, había sido engañado. El Lord Marcial tenía guardada su carta del triunfo para el final, y eso lo convertía en un guerrero de élite. Ainz, ya cansado de esto y del ruidoso público, incluyendo a Shirknip, que para su sorpresa está avalentando al Lord Marcial sin parar, decide ponerle fin a este combate. Se acercó lentamente, y en cada ataque del Lord Marcial, Ainz tocaba su cuerpo, infundiéndole energía negativa. El troll seguía asestándole golpes, pero ya no eran efectivos, y gracias a la enorme cantidad de HP que poseía, no era un peligro para él. El Lord Marcial, de repente, comienza a quitarse el casco y parte de su armadura. Acto siguiente, le pregunta si considera que es débil, debido a que Ainz no mostró ni una fracción de su poder y sin la necesidad de utilizar magia. No tuvo otra alternativa que admitir que él es débil, entendiendo así que si Ainz utilizaba todo lo que le fue prohibido en este combate, hubiera acabado con él en un suspiro. Por último, el Lord Marcial pide ser derrotado con un poco del verdadero poder del rey hechicero. Ainz avanzó hacia él, soportando los débiles golpes de su garrote. El Lord Marcial sonrió, como dándose por vencido. Ainz enterró su estilete sin resistencia en el pecho del Lord Marcial, y luego liberó el hechizo imbuido dentro. Momentos después, miró abajo, hacia el cadáver del Lord Marcial, y luego activó un ítem que se le había prestado. Era un simple megáfono. Sin perder el tiempo, revela sus planes ante el público de establecer un programa para formar aventureros en su país y mantenerlos bajo su protección, enviándolos a tierras desconocidas por todo el mundo. Con su demostración de poder, al haber derrotado al ser más fuerte del imperio, debería ser suficiente para que confíen en su poder. Seguidamente, Ainz saca una varita apuntándola hacia el pecho del cuerpo del Lord Marcial, y repentinamente, éste comenzó a jadear y su pecho a moverse, dejando completamente en claro que el poder de resurrección no es un impedimento para él. El rey hechicero estará ansiosamente esperando a quienes quieran unirse al gremio de su país. Inmediatamente, utilizó vuelo para dirigirse al cuarto VIP del emperador. Shirknip, quien había estado ovacionando enérgicamente al Lord Marcial, felicitó al rey hechicero por este triunfo. No parecía estar molesto por el anuncio que Ainz acababa de hacer, ni tampoco le reprochó el hecho de haber ingresado ilegalmente a su país. Es por eso que Ainz desea despedirse y retirarse rápidamente. Sin embargo, justo antes de eso, Shirknip dijo algo completamente inesperado. Al Imperio Bajarut le gustaría convertirse en un estado vasallo del reino hechicero de Ainz o Algon. Ainz no pudo evitar largar un sonido de sorpresa ante esto, no comprendía por qué estaba proponiendo eso en este momento. Además, no podía decidir por sí solo algo tan importante como esto. Primero, necesitaría discutir el asunto con Demiurk y Albedo antes de dar una respuesta. Por lo tanto, lo mejor sería acordar dicho asunto por medio de documentos una vez que el emperador se los envíe. Ainz no tenía idea de qué estaba sucediendo ni de por qué la situación había terminado de esta manera, e intentando no parecer demasiado asustado, descendió a la arena. El emperador de sangre, Shirknip, se sintió completamente derrotado, ya que con unos pocos movimientos, Ainz destruyó el vínculo que el imperio podría tener con la teocracia Slain, llevándolo a esta única alternativa. De todos modos, él no pierde las esperanzas en apostar a su última jugada. Intentar persuadir a alguno de los guardianes de piso de Nazarick para que se vuelva en contra de su amo y así tener una chance de victoria. Los dos caballeros del imperio que estaban con él, lógicamente, estaban asombrados y deseaban saber cómo iba a proceder con tal decisión. Ya que prácticamente no tienen otra alternativa, se sumirán bajo el control del reino hechicero, esperando que puedan seguir teniendo un control de sí mismos. Por lo tanto, deberá propagar la información al resto de países vecinos y deberá hablar con los escribas. Mientras que los nobles y los sacerdotes serán un problema futuro que deberá resolver. Demiurk se encontraba caminando contento a través del noveno piso de la gran tumba subterránea de Nazarick después de un largo tiempo y se dirigió a la habitación de Ainz. Lamentablemente su amo no se encontraba allí, por lo que no tiene otra alternativa más que hablar con Albedo. Demiurk decide ir al grano preguntando sobre su amo, pero Albedo le informa de que él se encuentra muy lejos y que no volverá pronto. Por lo tanto, si tenía algo importante que informarle, podía hacerlo usando mensaje. Pero Demiurk quería informarle sobre sus progresos y escuchar sus halagos en persona y no con tal método. Nuevamente, preguntan dónde se encuentra y Albedo le informa que se dirigió hacia el reino enano, sobre el cual poco se conoce y que no ha entablado contactos diplomáticos hasta ahora. Solamente viajó junto a Shaltjar y Aura. El hecho de no llevar un ejército con él significaba una visita pacífica. En ese momento, Albedo le muestra un pergamino que había llegado del imperio. Una oferta de vasallaje. Demiurk se encontraba sorprendido, ya que esto sucedió mucho antes de lo que él pensó. Él creía que esto solo sucedería luego de la caída del reino, pero gracias a la visita de Ainz, esto había cambiado. Albedo se sorprende al ver que Demiurk pensara tal cosa y le informa que Ainz había estado preguntando muy a menudo por él. Por lo tanto, había algo de su plan que no le convencía y deseaba hablarlo. Demiurk tenía otro plan además de ese, pero era algo vergonzoso como sugerencia de un subordinado y además requeriría de por lo menos un mes. Pero tras escuchar que a su amo le tomó solamente tres días y que prácticamente no hubo muertes, quedó completamente boquiabierto ante semejante declaración. Simplemente no tenía manera de entender el gran intelecto de Ainz. Una mezcla de alegría salvaje, admiración, miedo y respeto se entremezclaron en su interior, y esta compleja mezcla de emociones hizo temblar sin control a Demiurk. Por otra parte, Ainz ordenó que ellos se ocupen de decidir cómo manejar el vasallaje. Aunque Ainz había seguido sus propios métodos en el imperio y no los de Demiurk, eso no significaba que él no confiaba en sus habilidades, y es por eso que deseaba comunicarse para expresárselo. Sin embargo, procedió en solitario, pero a su vez, confiando en su subordinado al encargarle una tarea tan importante. Albedo y Demiurk, llenos de orgullo, prometieron trabajar duro para completar esta tarea antes del regreso de su amo. Y llegamos al final del resumen parte 2 del volumen 10 y esperamos que les haya gustado mucho. La siguiente parte saldrá aproximadamente dentro de dos semanas. Como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros la vamos a intentar responder. Nuevamente, muchas gracias a mi amigo Astros por la confianza de siempre y a Lobato por la ayuda en la corrección del guión. Ahora sí gente, con esto me despido y nos estamos viendo en la próxima. Ah, y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!